Porque siendo tú un Dios perfecto, te fijaste en hombres imperfectos como nosotros. Gracias por tu misericordia Señor, anhelo conocerte. Sí Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Mas yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado. Ven y limpia, ven y limpia todo lo que hay en mí. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Como baloma con tu gracia hoy desciende. Ven, como aceite derramado un gemelo. Como fuente de agua viva, sacia mi sed. Llama de fuego, ven y purifícame. Amo. E, aventura,ensity y Waldron. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Amo. Yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Ven conmigo anhelo, anhelo conocerte Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti. Pero yo sé que he fallado, tu presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí. Como baloma con tu gracia hoy desciende, como así te he derramado un gemel. Ven, como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Levanta tus manos y dilo conmigo. Como baloma con tu gracia hoy desciende, como así te he derramado un gemel. Como fuente de agua viva, sacia mi sed, llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Llama de fuego, ven y purifícame. Sí, Señor. Gracias, Señor. Señor, te damos toda la gloria, la honra y la glacia. Decídela, Señor. Mereces la gloria, la honra y la glacia. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria, la honra y la glacia. Mereces la gloria y la honra. Mereces la gloria y la glacia. Mereces la gloria y la glacia. Mereces la gloria y la glacia. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos, exaltándote, Señor. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. Altísimo, milagroso salvador, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la gloria y la gloria y la gloria y la gloria. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No, 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 no No, no, no hay nadie como tú Altísimo, milagroso salvador No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Te exaltamos en este día, Señor Porque no levantas tus manos y lo exaltas conmigo Dale un buen aplauso al Señor Bendición y gloria, poder y honrar Al anciano de días será Toda nación y la creación Al anciano de días se postará Toda lengua Toda lengua confesará Declarará tu gloria Toda rodilla se doblará Adorando tu nombre exaltado será Y tu reino Y tu reino Anciano de días no pasará No pasará sobre la tierra Y sobre la tierra Tú reinarás Tú reinarás Tú reinarás Anciano de días Cantar 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 Sobre la tierra Sobre la tierra Y sobre la tierra Tú reinarás Anciano de días Cantar Toda lengua Toda lengua Toda lengua confesará Toda lengua confesará Sobre el mundo entero y no pasará No, no, no pasará Vamos aquí con las palmas fuerte Te exaltamos a ti Señor Que has vencido la muerte A los principados y potestades Te has levantado como poderoso gigante ¡Aleluya! ¡Cuándo se exaltan al Señor! Has vencido a la muerte Te has levantado como poderoso gigante Que todos puedan ver ¡Ale un grito de júbilo! ¡Aleluya! ¡Clamamos tu nombre sobre todo el hombre Sobre la tierra Y sobre la tierra ¡Aleluya! 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 Tu gran dignidad Dios es inigual, al anciano debías cantar. Y sobre el mundo lo declaramos, tu gran dignidad Dios es inigual, al anciano debías cantar. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Yo quiero decidir estar en tu presencia, Señor. Atráenos a ese lugar. Atáenos a ti. No, 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 no. Yo te anhelo a ti, solamente a ti, solamente a ti. Pues nadie más en tu lugar me abrazará con tanto amor. Señor, guíame, Señor, guíame, Señor, de regreso a ti. Señor, guíame, Señor, de regreso a ti. Dime que cerca estás. Sí, Señor. Hoy queremos estar en tu presencia, Señor. No, 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 no. No, 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 no. Si no levantas tu voz, lo declaras conmigo. No me dices a Señor, ahora atráeme. Atráeme a ti No me dejes ir No me dejes ir Moviendo todo una vez más Sí, Señor A cambio de tu amistad Yo te anhelo a ti Yo te anhelo a ti Solamente a ti Pues nadie más en tu lugar Me abrazará Me abrazará con tanto amor Guíame Guíame, Señor De regreso a ti Levanta tus manos en tu voz Y dilo al Señor Te anhelo Te anhelo a ti Señor, te necesito Señor, te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca estás Yo te anhelo Te anhelo a ti Señor, te necesito Señor, te necesito Te anhelo a ti Dime que cerca estás Dime que cerca estás Dime que cerca estás Dime que cerca estás Atrae más a ti, Señor Cuando se están alegres Él ha cambiado nuestro lamento en baile Sí, Señor Vamos a declarar esto juntos Cantaría Cantaría sin parar lo que hiciste en mí Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor Arde mi corazón para poder decir Que me has salvado y borraste mi pasado Señor, quiero gritar hacia todo lugar Que si tú estás por mí, eres contra mí Cantaría sin parar lo que hiciste en mí Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor No posamos en ti, Señor Arde mi corazón para poder decir Que me has salvado y borraste mi pasado Señor, quiero gritar hacia todo lugar Que si tú estás por mí, eres contra mí Cantaría sin parar lo que hiciste en mí Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor Alégrate en el Señor Alégrate en el Señor Que pudiéramos mirar Contemplar tu sombre y a tus ángeles lanzar Porque el gozo está aquí Cantaría sin parar lo que hiciste en mí Danzaría siempre, Dios, por tu gran amor Cuando se alegran en el Señor ¡Ey! Gracias por ti, Dios, Señor Vamos a declarar esto El mesolibre 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 Cuidaría sin parar por lo que hiciste en ti, danzaría siempre, Dios, por tu gran amor. Sí, Señor, nos atentamos en ti. Oh, Señor. Señor, te exaltamos, proclamamos tu nombre en todas las naciones. Gracias, Señor. Yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos. Y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es firme y grande, eres grande hasta el cielo. Y tu lealdad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria esté sobre la tierra. Sí, Señor, yo te doy las gracias, oh Señor, entre los pueblos. Y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor, tu amor es firme y grande. Eres grande, eres grande hasta el cielo. Y tu lealdad, tu fidelidad hasta las nubes. Proclámalo conmigo. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria esté sobre los cielos. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria. Su gloria. Y su gloria. Y su gloria. Y su gloria. Este sobre la tierra. Y su gloria. Gloria y su gloria, y su gloria, y su gloria sobre la tierra, exaltamos Señor. Levanta tus manos y proclama su nombre, aleluya, y adoramos Señor. Levanta tus manos y adórale. Proclamamos su nombre en todas las naciones, aleluya. Levanta ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¡Aplausos! 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 Tu presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti Pero yo sé que te he fallado, tu presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva, ya sea mi ser, llámame fuego, ven y purifícame Llámame fuego, ven y purifícame Anhelo conocerte Espíritu Santo, anhelo siempre estar cerca de ti Pero yo sé que te he fallado, tu presencia ha descuidado, ven y limpia todo lo que hay en mí Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva, ya sea mi ser, llámame fuego, ven y purifícame Como paloma con tu gracia hoy desciende, como aceite derramado un gemel Como fuente de agua viva, ya sea mi ser, llámame fuego, ven y purifícame Como fuente de agua viva, ya sea mi ser, llámame fuego, ven y limpia todo lo que hay en mí Como fuente de agua viva, ya sea mi ser, llámame fuego, ven y purifícame Como fuente de agua viva, ya sea mi ser, llámame fuego, ven y purifícame Como paloma con tu gracia hoy desciende 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 Gracias, oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es firme y grande, eres grande hasta el cielo, y tu lealdad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos, y su gloria esté sobre la tierra. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria esté sobre la tierra. Sí, Señor, yo te doy las gracias. Oh Señor, entre los pueblos, y te canto alabanzas entre naciones. Tu amor es firme y grande, eres grande hasta el cielo, y tu lealdad, tu fidelidad hasta las nubes. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria esté sobre los cielos. Exaltado sea Dios sobre los cielos. Y su gloria esté sobre los cielos. Y su gloria esté sobre los cielos. Y su gloria esté sobre los cielos. Y su gloria. 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 Levanta tus manos y adórale Proclamamos tu nombre en todas las naciones Aleluya Levanta ese aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores Porque siendo tú un Dios perfecto Te fijaste en hombres imperfectos como nosotros Gracias por tu misericordia Señor Anhelo conocerte Sí Señor Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como baloma con tu gracia hoy desciende Ven y limpia todo lo que hay en mí Como aceite derramado un gemelo Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Ven y limpia todo lo que hay en mí Dime conmigo anhelo Anhelo conocerte Espíritu Santo Anhelo siempre estar cerca de ti Mas yo sé que he fallado Tu presencia ha descuidado Ven y limpia todo lo que hay en mí Como baloma con tu gracia hoy desciende Como así te he derramado Un germen Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Levanta tus manos y dilo conmigo Como baloma con tu gracia hoy desciende Como así te he derramado Un germen Un germen Como fuente de agua viva Sacia mi sed Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Llama de fuego Ven y purifícame Llama de fuego Llama de fuego Ven y purifícame Si señor Gracias señor Señor te exaltamos Proclamamos tu nombre En todas las naciones Gracias Señor Yo te doy las gracias Oh Señor entre los pueblos Y te canto alabanzas Entre naciones Tu amor es firme y grande Eres grande hasta el cielo Y tu lealdad, tu fidelidad Hasta las nubes ¡Dira conmigo! Exaltado sea Dios Sobre los cielos Y su gloria esté Sobre la tierra Exaltado sea Dios Sobre los cielos Y su gloria esté Sobre la tierra Sí Señor Yo te doy las gracias Oh Señor entre los pueblos Y te canto alabanzas Entre naciones Entre naciones Tu amor Tu amor Es firme y grande Eres grande Hasta el cielo Y tu lealdad Y tu lealdad Tu fidelidad Hasta las nubes Proclámalo conmigo Proclámalo conmigo Exaltado Exaltado sea Dios Exaltado sea Dios Sobre los cielos Y su gloria esté Sobre la tierra Exaltado sea Dios Exaltado sea Dios Exaltado sea Dios Sobre los cielos Y su gloria Su gloria Su gloria Su gloria Y su gloria Y su gloria Sobre la tierra Y su gloria Y su gloria Su gloria Y su gloria Y su gloria Y su gloria Sobre la tierra Exaltado Señor Levanta tus manos Y proclama su nombre Aleluya 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 Te adoramos Señor Levanta tus manos Y adorale Proclama su nombre En todas las naciones Aleluya Levanta ese aplauso Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Lo demás Y adoramos Señor Te adoramos Señor Lo demás Te adoramos Señor